ALEJANDRO ALCONDES ALEJANDRO ALCONDES ALEJANDRO ALCONDES ALEJANDRO ALCONDES ALEJANDRO ALCONDES Ugo Stiglitz Carla Barahona Alberto Mariscal Rojo Grau Claudio Rojo El trato lo hice con el bronco El bronco negro tuvo un accidente Y lamentablemente falleció Hay un individuo que insiste en hablar con usted señor De instrucciones que nadie me interrumpiera ¡Lárgate! Es el bronco negro señor En un mundo de canallas donde el mal solo se puede combatir A sangre y fuego Un pasado brutal orilla a la venganza Nunca le podré pagar lo que hizo por mí No fue nada Un gran amor lo condena a la violencia Que siempre he sido valioso para ti Y que lo sigo siendo Tengo una cuenta pendiente Que me la quiero sacar Y es que los tienen bien puentos Porque se quieren arrancar El trato negro señor Nunca se mal El bronco negro Un hombre solitario que lucha por su pueblo Este se lo dejo al bronco de recuerdo Para que sepa quién fue El bronco negro Un solo hombre que lucha contra un imperio de perversión Y escalofriante crueldad sin límites ¡Suéltalo! ¡No! 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 Hay que seguir luchando Buenas tardes Arnulfo El bronco negro Esta es una película que lo conmoverá de principio a fin No se la pierda Alejandro Alcóndez El bronco negro El rey de jefes